Es profesional y quiere continuar con sus estudios. La Organización de Estados Americanos o la Universidad Europea lanza nuevas becas para maestrías. A través del Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos. Junto a la Universidad Europea, ofertarán 60 becas de diferentes programas para profesionales que buscan cursar una maestría de acuerdo con el área de conocimiento y con características especiales por cada maestría. Quienes estén interesados en participar, hay plazo hasta el 24 de febrero como fecha límite de presentaciones donde los directivos estudiarán las postulaciones y se publicarán los resultados el 10 de marzo de 2023. Como institución de educación superior contamos con un amplio portafolio de oportunidades educativas tanto presenciales como en línea. Siendo esta segunda modalidad una oportunidad para expandir las fronteras de la universidad y permitir que más estudiantes de todos los rincones del mundo, especialmente América Latina, puedan acceder a una educación de calidad europea. Como cuenta Sergio Calvo, vicerector de Relaciones Institucionales de la Universidad Europea. Y es que, de acuerdo con la Universidad Europea, las becas representarán un beneficio económico del 50% de descuento cada una sobre el costo total de docencia y es aplicable al valor del programa al que ha sido admitido. Serán en modalidad a distancia, virtual, y tendrá una duración de 12 meses iniciando en abril del 2023, sin necesidad de salir de su país de residencia. Para el proceso de admisión, todos los postulantes deben completar el proceso de admisión al programa específico al que aplica. Cabe resaltar que cada postulante tendrá posibilidad de contar con un asesor de la Universidad Europea que acompañaría el dicho proceso y quien podrá otorgarle información o guía acerca de los diferentes tipos de maestría. Y las posibilidades de convalidación o reconocimiento local. ¿Qué se tendrá en cuenta a la hora de seleccionar los becarios? De acuerdo con la Organización de Estados Americanos y la Universidad Europea, entre los aspectos que se tendrán en cuenta para la asignación de becas están, el puntaje otorgado al estudiante en el Comité de Evaluación de la Universidad, perfil académico, mérito y credenciales académicas, la situación humanitaria por las circunstancias actuales y el impacto que podría surgir potencialmente por parte del postulante en la finalización del programa de estudios. Para conocer las maestrías a las que se puede postular, el proceso de admisión y los detalles de la postulación. www.becasinternacionales.com Evaluación de la Artículo 10